Buen día y bienvenidos a mi taller, pues ya estamos con el número 21 del motor de este Volkswagen Sedan de Salvat y pues vamos a continuar trabajando sobre las cabezas, en esta entrega vamos a ver la tapa de los balancines del lado izquierdo y pues pueden ver aquí en las partes que vienen tenemos justamente la tapa, que será la tapa de la cabeza o la tapa de los balancines como le llaman aquí, tenemos también aquí el clip de la tapa, los balancines como tal, los balancines o empujadores que le llaman, que son pues justamente lo que viene en el árbol y la parte superior de las válvulas, tenemos también los resortes de las válvulas y la tornillería. Así que vamos a abrir tornillos, así que vamos a colocar los resortes, vamos a tomar ahora sí que nuestro ensamble y nos vamos a ir justamente del lado izquierdo, vamos a meter los resortes en estos orificios y vamos a tomar nuestros balancines y los vamos a colocar justamente sobre, sobre los resortes y las varillas de las válvulas. Ahí está, pueden ver como el diámetro grande queda sobre los resortes y el pequeño queda sobre, precisamente las barras de las varillas de las válvulas y pues ya que está en posición simplemente vamos a tomar nuestro clip y vamos a meter en los orificios que vienen a cada lado. colocamos la tapa en su lugar y giramos el clip hasta la posición del medio, ahora sí que está donde se atore y con eso ya tenemos nuestra tapa y la pueden ver. y pues ahora vamos a recuperar de nuestra entrega número 10 la tapa justamente de la parte de refrigeración y la vamos a instalar sobre la cabeza. solo cuidamos que las válvulas salgan por aquí y que estos dos barrenos se alineen y aquí es donde instalamos los tornillos. así que queda listo el lado izquierdo en el siguiente número haremos el lado derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!